De donde viene y a donde va ese gran amor De donde nace la fuente de ese gran valor Y es que no puedo describir tus sentimientos No hay palabras que le den la descripción Y a pesar de mis errores me perdonas Y a pesar de tantas dudas me das fuerza A pesar de las caídas que dañan mi voluntad Buscas siempre levantarme para poder continuar Eres única en el mundo Lo más grande y más profundo Cada día es un regalo Si tú estás aquí a mi lado Eres única en el mundo Lo más grande y más profundo Como el sol no es tu mirada Ni la luna se compara Solo una Solo una Me siento tan agradecido por tu amor Por tu mirada y tu abrazo inspirador Sin duda alguna eres el centro de la vida El milagro que solo Dios puede entender Y a pesar de mis errores me perdonas Y a pesar de tantas dudas me das fuerza A pesar de las caídas que dañan mi voluntad Buscas siempre levantarme para poder continuar Eres única en el mundo Lo más grande y más profundo Cada día es un regalo Si tú estás aquí a mi lado Eres única en el mundo Lo más grande y más profundo Como el sol no es tu mirada Ni la luna se compara Solo una Eres única en el mundo Lo más grande y más profundo Cada día es un regalo Si tú estás aquí a mi lado Eres única en el mundo Lo más grande y más profundo Como el sol no es tu mirada Ni la luna se compara Solo una Solo una Solo una Solo una Eres única en el mundo Eres única en el mundo Oh, 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 oh